¡Candidatas a Miss Carnaval 2010! En forma ordenada, las agracialas señoritas subieron al bus de la prestigiosa empresa GM Internacional. El primer punto a visitar fue el histórico Puente Calicanto, donde orgullosas las bellezas hualuqueñas posaron para los amantes de las joyas arquitectónicas. Que tal cuadro decía más de uno al ver a las aspirantes a reinas del carnaval, sobre el Puente Calicanto, orgullo de todos los hualuqueños. La principal entrada a la ciudad también fue motivo de visita de nuestras candidatas, pues tenían que conocer el bello panorama que hoy ofrece el Puente San Sebastián y los arreglos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Huánuco, que le dan un gran realce a este tradicional barrio que hoy luce espectacular, más aún con la presencia de hermosas mujeres. La Laguna Viña del Río, motivo de encanto e inspiración de propios y extraños, hoy tuvo la grata visita de un ramillete de bellas señoritas comprometidas con su tierra encantadora y de un envidiable clima, que es el complemento ideal de la belleza de la mujer huanuqueña. Al cruzar el puente arrancaron más de un suspiro, el encanto de cada una de las señoritas conjugaba con el paisaje primaveral de Huánuco. El crecimiento de la actividad turística ha generado crecimiento de grandes centros turísticos, que son motivo de visita, como lo que realizaron al popular centro de diversión El Bum, que generosamente abrió sus puertas para dar la bienvenida a las aspirantes del reinado de nuestros carnavales 2010, que de un tiempo a esta parte, hoy se tiene el respaldo de la empresa privada, que con gran entusiasmo aporta su granito de arena para realzar nuestro carnaval, y todos son conscientes que con las mega obras, Huánuco ha avanzado rápidamente al desarrollo que antes estaba estancado por años. Explame Explame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!